Música Papel y brazos vi, ardí en mi pecho, el alma de un amor que estaba durmiendo, nos despertó el pulgón, y un oso con negro. Música Queremos regresar por siempre unidos, si Dios nos hizo nadar distintos dominios, porque tuvo que ser que tú eres mi vida, y cuando solo estés con mi recuerdo, cuando olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. Música Son tus ojos, mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver, fundados en llanto, que bendito es color, que brinde mi patito. Música Música Los quiera que al final, de nuestras vidas, tomamos corazón, cerrar las heridas, que nos dejo a los dos, dos es sin amigas. Música 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 Y esperándote estar Mis brazos abiertos Te ciego